Toda la diversión, tú la vas a disfrutar, toda la diversión, paraíso frente al mar, toda la diversión, tú te mereces, toda la diversión, al puro estilo de Camerón. La cadena de hoteles de Camerón con presencia internacional, le invita a vivir una experiencia todo incluida en la costa ecuatoriana. De Camerón, toda la diversión. El Hotel Royal de Camerón Punta Sentinela está ubicado en la provincia de Santa Elena, en una de las zonas más exclusivas del perfil costanero ecuatoriano. A 20 minutos del aeropuerto general Ulquiano Paez de Salinas y a 2 horas y media desde la ciudad de Guayaquil, vía terrestre, por una autopista de primer nivel. El hotel se encuentra sobre una amplia playa de arena coralina con una extensión de un kilómetro y medio, lo que convierte al Hotel Royal de Camerón Punta Sentinela en el destino ideal para disfrutar de unas vacaciones memorables frente al Océano Pacífico. El diseño del hotel es una fusión de estilos que genera un ambiente muy acogedor para nuestros huéspedes. Cuenta con 197 confortables habitaciones totalmente equipadas con vista al mar o al jardín. Las habitaciones se encuentran distribuidas en dos torres, la Torre Tropical con diseño asiático y la Torre Sentinela con un diseño moderno. Para convertir su visita en una verdadera experiencia de confort y deleite para su paladar, el hotel cuenta con el restaurante Costa Brava de tipo buffet y dos restaurantes a la carta, el Coral de Especialidad Mediterránea y el Muelle de Especialidad en Mariscos, con una deliciosa variedad en comida fusión ecuatoriana peruana. Cinco bares, shows para niños y adultos todas las noches, discoteca, karaoke, cine, Jazz Club conectado directamente al hotel. Este espacio es ideal para el desarrollo de eventos sociales como bodas o encuentros corporativos. Dos amplias piscinas, canchas deportivas y un salón de convenciones con una capacidad máxima de 400 personas dotado de la mejor tecnología para el correcto desarrollo de sus eventos. Esto y mucho más, forman parte de los servicios que puede disfrutar en el Hotel Royal de Camerón Punta Sentinela. Por un valor adicional, disfrute de las mejores terapias de relajación para cuerpo y mente en Venus Spa. Y complementa su visita.